Muy buenas a todos, soy Yen, bienvenidos a esta tercera partida. Se está haciendo derrogar un poco T1 para conseguir esta primera victoria en el split de la LCK CL, LCK Challengers. Empezó bien, ganando el primer mapa. Les han remontado el segundo, jugando lo bastante mejor. Un lixin muy fuerte. Y aquí estamos en la tercera partida. Vamos a ver la fase de Pixie Bans. Y empezamos la partida. Intercambia por Silas en el último momento. Sabe que tiene la presión, tiene la presión de hacerlo bien. Tiene tres chultis espectaculares. Maokai, Rumble y Varus. Van muy bien con el escalado AP. Parece que se ha quedado un poco pillado aquí la fase de Pixie Bans. Aquí vemos un poco como quedan las composiciones. Pasa de Pixie Bans terminada. Muy buenas composiciones. Creo que es más fácil de ejecutar la composición de T1. Así que vamos a ver qué tal este tercer mapa. Empezamos la tercera y última partida. Entramos a la grieta del invocador. T1 contra DRX. T1 escogió el lado azul. Lado que parece que se les da mejor. Y veremos si consiguen llevarse la victoria. Lo estoy recalcando mucho. Sé que me puede hacer un poco pesado. Pero es que es muy necesario para este equipo cortar esta racha de derrotas para subir un poco la moral. Y empezar a ver su potencial como equipo. Ya que a nadie le gusta estar en una racha de derrotas. Desde luego te destruye el mental. Y siendo jugadores tan jóvenes, excluyendo a Reckles. Puede pasar factura. El momento está aguantando bastante bien en Minions. A pesar de lo que está sufriendo. Creo incluso que por la naturalidad que tiene esta línea. Te hubiera ido bien hasta pillarte el flip footwork en vez del first strike. Pero bueno, por el momento está aguantando. Vemos como se acerca el jungla de T1 a la zona. Intentando buscar algo de visión. Se va a intentar hacer el cangrejo. No tiene el smite preparado. Con lo cual, ojo con Lee Sin. Y pausa. Vamos a ver qué ha pasado. Ahora volvemos de vuelta. Por fin acabó la pausa. La verdad que estuvieron un buen rato. Me han cortado ya un poco el rollo. Y si hoy ya estoy con la voz un poco cascadilla. Que estoy más sosito de la cuenta. Imaginad. Vemos aquí a Gujón. Intentando hacerse los kevins. Por lo menos hace uno. Pobi presionando en la calle central. Dominando mucho la línea. Ahora sí que se empieza a notar ya que esta tristana. Ha dominado fuerte. Y por otro lado. Creo que T1 se está complicando un poquito la vida. Aguantando tanto en la Void Lane. Creo que es mejor baquear. Y que este Varus esté fuera de peligro. Pero por otro lado. Vemos como se está colando el jungla del equipo de T1. Puede salir muy bien la jugada. Hacen un engage. Flash W. Consiguen que Chaya muera. Primera sangre para el equipo de T1. Smash que se lleva la primera sangre. Muy bien jugado por parte del jungla de T1. Justo decía que deberían haberse ido. Pero el jungla lo jugó perfecto. A ver que la acción queda en nada. Nadie gasta ningún summoner. Simplemente fue un tradeo. Para marcar territorio. Lixin jugando por la parte superior del mapa. Maokai se va a llevar el dragón. Y probable Lixin. Ojo aquí porque tenemos un buen tradeo por parte de Reckles. Quizás tiene que flashear Chaya. No es necesario por el momento. Pero está muy tocada. Cuidado. No se hagan el dragón. Y busquen un diveo en Void Lane. Lixin ha decidido quedarse y hacerse la jungla. Y Chaya tiene que vaquear. Muchos minions que están perdiendo. El pequeño Kevin. Ayudando un poquito a hacer ese daño extra a las torretas. Y dragón para Gujón. Que desde luego funciona muchísimo mejor con el Maokai. Cuidado con Atrox buscando el tradeo. Rumble usa la ulti. Tiene el prender. Se acaba de quedar sin las cargas del mecherito. Y le sale el escudo mágico de las runas y del Higgs Drinker. Mucha resistencia mágica que tiene este Atrox. Para sobrevivir al daño de Rumble. Bien Poppy denegando también pierde el minion cannon. Con el midlaner de DRX. Rakan acabó de mufar a Maokai. No tiene flash. Va a morir. No llegará Poppy. Poppy va a intentar pushear la oleada. Está intentando escapar Gujón. Va a morir de todas maneras. Pero ha hecho muchísimo tiempo. Lo cual va a habilitar a que Poppy pueda llevarse una placa más en medio. Jugada rentable para DRX. Pero siguen perdiendo cosas en el mapa. Eso sí que gusta. Madre mía. Cómo está dominando T1. Tanto en la midlane. Como en la botlane. Otra pausa de nuevo. Por favor. No nos tengáis aquí cinco años. Vamos a ver qué sucede. Pauso esto y volvemos. Queda aquí con Rumble. Cuidado con Dahl. Tiene flash pero puede estar en peligro. Por otro lado, Gujón. Va a intentar buscar el diveo en la botlane. Recordemos que Chaya puede aguantar muy bien. Pero gracias al tornado de Reckless. No puede tirar las habilidades ni el flash. Y queda muerto. Muy buena jugada por parte de la botlane de T1. Que cada vez dominan más y más el matchup. De todas maneras vemos como el Isin está por delante. Muy buena ulti por parte de Varus. Chaya va a tener que usar su ulti. Y cuidado porque Smash está recibiendo mucho castigo por parte de la torre. Tradeo que al final sale bastante igualado por parte de ambos equipos. Eso sí. Chaya tiene que vaquear de nuevo. Y más minions que va a perder. Esto va a ser torre para T1. Y luego van a rotar la botlane al dragón. Segundo dragón. Y veremos cuál será el alma de esta partida. Están intentando hacer que pierda los máximos minions posible. Estos tíos están abusando de una manera brutal. De esta pobre Chaya. Dragón de montaña para el equipo de T1. Alma Hextech. Que además le viene muy bien al Varus. Que por cierto es un hit. Y entre Varus y Tristana van a tener un buffo espectacular con estos dragones. Primer Kevin que se lleva el equipo de DRX. Van a intentar llevarse los tres. Parece que T1 por su posicionamiento no van a poder pelearlo. Primer objetivo que se lleva el equipo de DRX. Cuidado Reckless. Reckless puede estar en peligro. Tiene flash. Usa la ulti para intentar escapar. Acaba de hacer una locura. Intenta suicidarse. Pero llega también la ulti de Maokai. Consigue escaparse Reckless. Muy bien jugado por parte del Super Suaco. Madre mía Reckless. ¿Cómo estás con Janita? Les ha bailado realmente. Yo digo. ¿Pero qué está haciendo? No lo entendía. Ojo aquí Chaya que no tiene la ulti. Va a morir. La kill que se lleva Smash. Smash. Segunda torre del partido que se va a llevar T1. ¿Cómo están estos señores? Y encima ahora rotan al heraldo. Esto es un toma. Y daca no paran de llevarse objetivos. No paran de llevarse kills. Qué bien T1. Por fin parece que te vas a llevar la primera victoria del split. Vemos a Varus muy fedeado con 7.000 de oro. Aquí Reckless intentando castigar un poquito al suporte del equipo rival. 7.000 de oro que tiene Varus. Ahora mismo prácticamente 3.000 de oro de ventaja frente a Chaya. Chaya está muy fuera de la partida. Veremos si consigue recuperarse. Pero pinta complicado. Heraldo que acaba de usar el equipo de T1 en la calle superior. Intentando cazar aquí a Rumble. Van a usar el Heraldo en la siguiente torre. Está rotando también Rumble para cubrir al equipo. Consigue hacer el crash. Salen los Kevin. Y ahora mismo parece que la cosa va a quedar aquí. Mucho disengage por parte de T1. Gracias a los tornados de Reckless y las raíces de Maokai. Pinta que esto es muy complicado de throwear por parte de T1. Porque si las empieza a pegar. No tiene prácticamente nada de resistencia mágica Maokai. Tiene que flashear. Dobles raíces. Se hacen disengage uno a otro. Pero Varus puede estar en problema. Se pueden llevar el shutdown de Varus. Se lo van a llevar. Lástima porque creo que Reckless también va a morir. Silas carrileándose. Él solo la pelea. Qué locura lo que acaba de hacer DRX. Un poco lento el equipo de T1. Y Varus que no respetó. No flasheó. Y veremos si esto queda en un susto. Conti de Rumble en la zona de top para intentar denegar al máximo que caiga esta torreta. No van a poderlo evitar. Pero es el tercer dragón. Se ponen en punto de alma. T1 lo tiene todo de cara. Simplemente tienen que evitar estas cazadas. Evitar estos momentos en los que Silas se crece gracias a la ulti de Maokai. Ojo Rumble. Rumble puede estar en peligro. Se acaba de dar cuenta que están llegando Lee Sin y Silas. Pero son muy rápidos. Tiene flash. Probablemente tenga que flashearle. Bloquean el escape. Y por suerte consigue escapar. Eso sí. Tuvo que gastar el flash. Y ahora este Rumble no va a ser tan peligroso. Pobi farmeando. Pobi 230 minions. El que más farmeo tiene de la partida. Qué locura. Minuto 19. 230 minions. Este tío va muy fedeado. Está a puntito de acabarse el Navori. Rikles va a intentar cortarle el back. De hecho creo que lo ha conseguido. Bien cortado el back de Chaya por parte de Rikles. Cuidado porque podemos entrar en uno de los momentos favoritos de T1. A ver si tienen el ADN T1. Porque yo creo que estando Silas en bot. Tú tienes que forzar el varón. Y forzar ese teleport de Silas. Silas está tirando el teleport. Está cayendo muy rápido este varón. Nacho parece que se lo van a intentar rushear. Rumble zonea con la ulti. Y esto sí va a ser varón. Nacho para el equipo de T1. Completamente gratuito. Veremos si pueden intentar pelear. Ulti de Atros. Que parece que lo van a one shotear. Atros completamente one shoteado. Cuidado con la ulti de Maokai. Que es muy fuerte. Muy buen disengage por parte de Rikles. Perfecta esa ulti por parte de Rikles. El equipo de T1. Ahora sí que sí. Parece que está poniéndose las pilas. Y quieren ganar esta partida. Flash por parte de Varus. Que se le va completamente la cabeza. Pero ojo porque les puede salir bien. El slow de Rikles. Para intentar chasear. Pero parece que tiran la toalla. Quieren tirar la torreta de medio. Van a zonear al equipo de DRX. Y ojo porque esto puede ser inhibidor. Se confían. Prefieren llevarse simplemente la torre. Tener el reset. Conseguir el oro. 6.000 de oro de ventaja a favor de T1. Y esto pinta mucho, mucho mejor. Aquí porque T1 está presionando bastante las torres. Parece que acaban de cazar a Dal. Que está haciendo bastante daño de todas formas. No tiene flash para escapar. Acaban de tirar el teleport. Está llegando Maokai. Hace muchísimo tiempo con el Zonias. Parece que le puede salir bien a T1. Pero escapa Rakan pivotando en Silas. Y de momento 1 por 0. Torre que se llevó T1 en la botlane. Y esto puede significar. Que T1 ya no pueda usar más el heraldo. El varón. Disculpa. El equipo de DRX está intentando comenzar el dragón. Ya que saben que tiene un jugador menos el equipo de T1. Quizás T1 quiera arriesgar para llevárselo. Pero esto puede ser un throw impresionante. Ojo porque se lo va a intentar llevar. No consigue llevárselo. Buscar el disengage es lo mejor que pueden hacer. Ceder el dragón. Y van a intentar presionar un poquito el mapa. Intentar denegar visión. De momento la partida que se va a ralentizar. Por lo menos unos 5 minutillos. Ojo porque pueden intentar buscar la cazada en este Rakan. Se van a llevar la kill. Kill que va a ser por desgracia vacía. Porque yo creo que no van a poder conseguir ninguna torre. Gracias a esta muerte. Y cazada en Rakan. Pero bueno algo es algo. Todo suma. Y veremos. Veremos. Parece que quieren buscar un poco de presión. En la calle central. 15 segundos para que salga Rakan. No sé si será suficiente. Jocando muy bien el equipo de Tiwan. Ulti de Maokai para intentar zonear al equipo. Van a intentar one shotear esta torre. Está llegando Silas. Que Reckles consigue parar. Gracias al tornado. Menudos tornados. Que está pegando Reckles en esta partida. Se lleva a la torre de Tiwan. Al final sí que le funcionó. Empiezan a presionar y presionar cada vez más. Cuidado porque ahora el equipo de TRX está haciendo la misma que hizo Tiwan en la otra partida. Ojo no se les caliente. Parece que el equipo de Tiwan se lo huele. Y ojo porque pueden cazar a Lee Sin. De hecho lo van a intentar cazar. Tiene el flash Maokai. Maokai flashea. Reckles está apoyándole. Y parece que sí. Parece que se van a llevar la kill de este Lee Sin. Están intentando hacer tiempo. ¿Sabéis por qué hacen tiempo? Porque quieren que Lee Sin no esté vivo para la perea del varón Nashor. Van a intentar aguantar lo máximo posible para matarlo. Y muy inteligente aquí Tiwan denegando al máximo la muerte de Lee Sin. Para que no esté en la perea del varón Nashor. Aquí se nota la veteranía. Muy bien jugado por parte del equipo de Tiwan. Cuidado el teleport de Silas para buscar un flanqueo. Pero es muy arriesgado. De hecho Tiwan lo acaba de spotear. Y ahora este Silas puede estar en serios problemas. Cuidado porque a pesar de que tiene flash. Lo tienen completamente trackeado. Se acaba de liar la vida el mid laner del equipo de DRX. Reckles que está haciéndole una one shoteadita. Y ojo porque Silas también por poquito que destruye a Reckles. Ahora sí que sí. Este varón Nashor es completamente gratuito. Sin Silas y Reckles con la ulti. Deberían estar completamente tranquilos para asegurar este bufo de varón Nashor. Y como podemos ver se lo van a hacer sin ningún problema. Se preocupa más DRX de intentar limpiar las oleadas al máximo posible para evitar el asedio del equipo de Tiwan. Reset para Tiwan. Prácticamente 10.000 de oro de ventaja. Y esto está listo para sentencia. Ojo porque parece que Tiwan quiere aprovechar al máximo este varón Nashor. No para tirar estructuras sino para conseguir el alma de dragón. Pobi puede estar en problemas. De hecho se la está jugando bastante. Cuidado Pobi porque la puedes haber liado muchísimo. Veremos si es suficiente para Tiwan y puedan ganar esta pelea. Pero lo tiene complicado. Pobi campeón la acabas de liar. Ojo porque puedes haber metido a tu equipo en un gran problema. Ulti bastante useless por parte de Silas. Veremos si Varus puede intentar finiquitar la vida de alguien acabando de hacer mucho daño. Nadie tiene teleport con lo cual Tiwan está en una posición bastante cómoda. A pesar de haber perdido la vida de Pobi. Nuestro amigo Pobi que parece que le hizo una llamada al equipo de DRX. Y ojo porque esto va a ser un 50-50. Se lo lleva Maokai. Alma para el equipo de Tiwan. Van a intentar cazar a Chaya que tarda en flashear. Ojo porque Smash puede estar en peligro. Muy buen stopwatch por su parte. Reckles intentando proteger pero no es suficiente. Ojo porque esto puede ser peligroso para Tiwan. Menuda manera de calentarse cuando tenían la partida prácticamente finalizada. Qué locura. Los errores que puede cometer este equipo. Tienen que mejorar aún bastante estas cositas. Aquí el equipo de Tiwan buscando un buen engage con la ulti de Maokai. Muy bien Maokai también bloqueando. Parece que se van a intentar llevar la torre. Unos pocos autoataques y ya lo tienen. Ya están abriendo aquí la base. Empiezan a abrir los inhibidores. Tienen una oleada bastante grande en medio que pueden aprovechar. Y ahora cada vez empieza a picar más y más este alma de Dragon Hextech. Aquí el equipo de Tiwan que parece que quiere buscar algún tipo de acción. Están pusiéndole la oleada de medio. También tienen el control de la zona de top. Ulti de Maokai de nuevo para intentar forzar y llevarse la torre prácticamente gratuita. Cuidado porque Lee Sin lo tenían a punto de caramelo. Podrían haber intentado algo. Parece que Rakan quiere buscar acción. Muy buen disengage por parte de Reckles. Smash que está completamente muerto. Cuidado porque se le puede haber complicado la pelea a Tiwan. Está pegando Pobi todo lo que puede. Pobi hace mucho daño pero no es suficiente. Cuidado porque se le puede haber calentado la partida a Tiwan. Va a morir Silas por el Liandri. No muere. Madre de Dios. Cómo se está complicando la vida el equipo de Tiwan. Con estas cazadas sin ningún sentido. Madre mía. Se le está complicando la partida. Y pueden llegar a perderla señores. Madre mía. Qué liada también exponiéndose así. Pues va a ser Baron Nashor para el equipo de DRX. Tiwan parece que está intentando llegar. Pero no van a poder hacer nada. Están intentando one-shotear al Isid. Lo consiguen matar. Y Pobi que roba al Baron Nashor. Menuda locura. ¿Qué está pasando en esta partida? Estamos en solo Q. Estamos en la LFK señores. La que acaba de hacer Pobi aquí one-shoteando al Isid. Qué barbaridad. Menuda barbaridad. Ahora sí que sí. Por favor Tiwan finalizar la partida. Llevo toda la partida esperando que ganéis. Pero es que lo ponéis difícil. Vamos. Ahora sí que sí. Tiwan intentando presionar. Tienen la doble oleada de Baron Nashor en la botlane también. Ojo porque ahora vienen los superminios buffados. Reckles haciendo mucho daño con lo entornado. Ulti de Maokai para buscar el disengage. Ojo porque prefieren iniciar. Acaban de one-shotear a Chaya. Chaya va a morir. Atros también muere. Por fin. Ahora sí que sí. Tiwan se lleva la primera victoria del split. GG para Tiwan. Madre mía Reckles. Espero que estés feliz. Porque menuda currada os habéis pegado para ganar esta partida. Que casi drogueáis. Vemos como Reckles abraza con sus compañeros. Por fin rompen la mala racha. Me alegro mucho por ellos. De verdad. Y bueno. Espero que os haya gustado la serie. Nos vemos en la próxima. Chao.